El doctor Beno Adeletual es investigador del CNRS en Francia y profesor de la Escuela Normal Superior. Hace investigación antropológica en Brasil actualmente y anteriormente se interesó en la historia de los museos etnográficos y la historia de la antropología en particular africanista. Hoy vamos a tener esta discusión y quien nos acompaña para alimentar el debate es la doctora Miruna Achim, que es filósofa de la ciencia, historiadora de la ciencia y profesora de la UAM Coajimalpa. Entonces, bueno, pues les agradecemos a todos su presencia y en particular a nuestros dos invitados a esta mesa. Pues vamos a empezar entonces. Le doy la palabra al profesor Beno Adeletual. Muchas gracias. Bien, agradezco a Pablo López Caballero por la invitación en platicar con ustedes y a Miruna por la discusión que se va a hacer. Empiezo por pedir disculpas por mi castellano, que tuvimos una discusión para saber si era mejor hacer una traducción simultánea o que si ustedes tenían la paciencia de soportar mi castellano un poco pirata y que es muy contaminado por el portugués, pero el hecho de justamente investigar y de trabajar en Brasil es más el portugués que está en mi cabeza que el castellano. Entonces, lo que quería hacer hoy no es bien una conferencia, pero quería compartir algunas ideas con ustedes a partir de un texto chiquito que quizá o algunos de ustedes no leyeron o no, que era una invitación, un poquito de esa circunstancia, por los organizadores de una publicación que se llama History of Anthropology Newsletter, que fue creada en 1973 por el estudiador americano George W. Stocking, que es un estudiador de antropología muy conocido. Y después, el año pasado, en Penn University, después también fue editado un tiempo por la estudiadora Enrica Kuklick, que se murió, y entonces resolvieron hacer un relaunch, relanzar esta publicación, y entonces pidieron a varias personas que tenían escrito en la estudiadora de antropología para hacer una especie de roundtable a partir del texto inicial de George Stocking en el 1973. Entonces, ustedes no tienen el texto, pero todo se encuentra online, y puede ser interesante a partir de ese texto y de los varios puntos de vista sobre la historia de la disciplina que fueron publicados, tanto por los que se definen como historiadores, historiadores de ciencia, de antropología, o esos que se definen como antropólogos, y que son puntos de vista un poco distintos. Entonces, la idea era un poco de avaliar si como el propio afán fundador de Stocking era el de definir un nuevo campo de investigación para los historiadores, que sería justamente la historia de la antropología. Y en este texto, que es un texto chiquito, de una sola vez, él reivindicaba una zona del saber que le definía a partir de una perspectiva disciplinar, la de la antropología y, por supuesto, de la antropología norteamericana, la Four Fields Anthropology, que era el punto de partida de este emprendimiento retrospectivo histórico. Al mismo tiempo, Stocking descualificaba a los antropólogos que ocupaban hasta entonces este espacio como amadores, viejos antropólogos agotados, demás para ir al campo, y lo que él llamaba de autores de un libro apenas. Y tal descripción no era del todo falsa, pero era antes de todo un modo de legitimar un abordaje conquistador para los historiadores. Él decía, hay ese campo que es vacío y es para vosotros, it's up for grabs, él no hablaba así, it's up for grabs, quien tiene la voluntad de hacer ese trabajo, podemos hacerlo. Y entonces, la History of Anthropology Newsletter está pensada para dar los instrumentos bibliográficos de presentación de arquivos para justamente ese trabajo de historicizar, de conquistar un nuevo campo para la historia. Entonces, era claramente una operación de conquista o de colonización. Llamé mi pequeño texto Unsettling the History of the Discipline, que Unsettling es al mismo tiempo la ley de settler es colonizador y al mismo tiempo de desestabilizar esta construcción intelectual. Entonces, empieza el texto con una referencia polémica a la similaridad entre ese discurso colonizador en términos intelectuales y el programa de colonización de la Amazonia en los mismos años, con la idea de una tierra sin hombres para hombres sin tierra. Era un poco lo mismo un campo sin historiadores para historiadores sin campo. Era lo mismo que Sturkin quería delinear. Y lo que intenté sugerir en este texto es que la historia de la antropología que ese campo, esa definición no puede ser mirada como evidente, como taken for granted, pero que tiene que para hacer sentido que estar colocada dentro de un cuadro más ancho que puede ser el de la antropología del colonialismo o de una forma de antropología política del conocimiento. Intentaré desarrollar ese punto luego, pero antes gustaría de hablar un poquito de mi malestar, que quiero hablar tanto del problema que creo que tenemos que colocar la noción de historia de la antropología y ver cómo eso justamente puede ser recualificado, recolocado en otros términos. Entonces, siempre sentí una especie de malestar con esa categorización de historia de la antropología cuando las personas dicen a quién te gusta la historia de la antropología le interese porque una persona empieza a contar un cuento o una anécdota y me interesa y no me interesa o no me interesa la historia de la antropología en sí o me interesa cómo puede interesar a uno la historia de su lugar desde su familia que es un interés pero es un interés que no es precisamente un interés intelectual y siempre la historia de la antropología en sí no es interesante o nos interesa porque nos toca entonces son anécdotas que para nosotros son interesantes porque son las de las personas que conocimos que leímos como entonces y siempre me gusta por ejemplo uno de mis amigos es Adam Cooper y él siempre tiene su tía era la antropología surafricana Hilda Cooper y siempre le tiene anécdotas sobre todos y es muy divertido pero eso no es porque los encontramos como divertidos que es un objeto intelectual y me gusta creo que es importante es necesario pensar en qué ocasiones en qué momentos se produce la historia de la antropología por qué es interesante y para quiénes lo es y me gustaría de tomar un ejemplo reciente que es cuando hubo la inauguración en el 2015 del nuevo Museo del Hombre el Museo del Hombre que hice en otra práctica en el Museo de Antropología hablé un poquito de eso pero lo interesante es que el proyecto de este museo que fue inaugurado en París después de la apertura de un otro museo el Museo del Quebronly que estaba dedicado a las artes y culturas de fuera de Europa y que este Museo del Quebronly manifestaba una transformación de una mirada antropológica para una mirada digamos más estética para decir las cosas de modo sencillo es más complejo pero ya está bien así es interesante que cuando el Museo del Quebronly abrió en el 2006 la genealogía apuntaba para una continuidad con los artistas y los coleccionistas del inicio del siglo XX y se contraponía con justamente la tradición de la antropología encarnada por el Museo del Hombre que tenía sido creado en el 1938 y en contraposición con eso en el 2015 el nuevo Museo del Hombre insistía sobre la continuidad con el proyecto original del 38 y entonces esa continuidad fue marcada que por la publicación de un libro interesante que se llama El Museo del Hombre Historia del Museo Laboratorio el Museo del Hombre Historia del Museo Laboratorio dirigida por el historiador de la disciplina Claude Blancart que apuntó una persona que tentó hacer un poquito lo mismo que Stolkine en Francia inclusive usando el modelo de Stolkine para hacer ese tipo de historia que es más una historia intelectual es una historia muy buena muy interesante que trabaja sobre el siglo XIX la historia de las ideas antropológicas y él entonces fue encargado de hacer ese libro una antología de varios textos y es un libro que estaba pensado para un público más largo pero que asimismo tiene contribuciones interesantes que traen materiales nuevos para la historia del Museo del Hombre es interesante que justamente este libro se encontraba en el día de la apertura tenía pilas de este libro que es un libro también muy lindo porque hay muchas fotografías y que en vez de tener el catálogo del museo que no tenía el que se encontraba a venda para el público era justamente un libro de historia entonces es como si la historia del museo era la cosa más importante para mostrar esa continuidad después que el museo del hombre fue casi muerto con la creación del museo de Cabrali esa especie de resurrección estaba manifestada por el uso de la historia creo que eso es importante porque nos muestra el sentido que ha la inversión en la historia disciplinar no como en sí como una justificativa cada uno de los autores no está tentando justificar el proyecto pero el proyecto historiográfico como todo como una especie de conmemoración tenía este sentido de marcar fuertemente esta continuidad y creo que es interesante porque la si nos decía que Claude Blancart fue uno de los idealizadores de la sociedad francesa para la historia de las ciencias humanas que justamente visaba desarrollar una historia de historiadores de las ciencias humanas y por oposición por contraposición con una historia de los propios especialistas de esas disciplinas y esa tensión entre historiadores de profesión versus historiadores internos podemos decir es una tensión estructurante entonces el volumen como decía es muy interesante pero puedo hablar de mi contribución que me pidieron que Claude Blancart me pidió porque tenía escrito un libro que hablaba a punto de la tanto de una historia de los museos etnográficos en Francia en los años 30 cuanto del pasaje para el Museo de Quebranly y de que eso significa en termos tanto para la antropología como para lo que llamé de gusto por los otros que era un poquito ese gusto por el exotismo por la alteridad que es común tanto de la antropología como del desinterés para los museos antropológicos en los otros en Francia entonces por ese libro Claude Blancart me pidió una conclusión me 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 lo lo quieres no no hay nada de censura no hay problema ningún es un texto una especie de conclusión de una visión del alto no una contribución histórica justamente pero más una visión antropológica una especie de dice sí pero sería bien de poder tener acceso a los textos de los otros para hacer no 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 entonces mandé mandé el texto muy bien pidieron algunas modificaciones porque ya está un poquito polémico con el museo del quebronlí que decía que tenían llevado todas las colecciones etnográficas del museo del hombre para el quebronlí pidieron para modificar la formulación que no llevadas pero fueron transportadas no sé una cosa un poquito para eufemizar la cosa muy bien no creo que haya un caso de conflicto pero lo que después aconteció fue que con el libro era pasada con la conclusión y llegó no era la conclusión era el último texto antes de un posfacio de las dos organizadoras del nuevo museo o sea que mudó el estatus del texto de conclusión para más un texto un poco histórico antes dos páginas que reformulaban el proyecto o sea eso que es interesante que ese trabajo histórico se terminó con esa reafirmación de la actualidad del del proyecto un otro lo interesante que justamente ese libro tiene el duplo estatuto de historicización y de legitimación del nuevo proyecto con la afirmación de ese hilo de continuidad hay otra ocasión que me gustaría mencionar aquí que es que presente presencié presencié la una conferencia de Raymond First el antropólogo británico para el aniversario el centenario de la Lunar School of Economics que fue en el 1995 y que a lo mismo tiempo era el aniversario de la creación del departamento de antropología de la Lunar School of Economics en el 1920 Raymond First tenía en ese momento 93 años era impresionante en su modo de hablar y después tuvimos una cena al restaurante de la Lunar School of Economics una colaboración con varios antropólogos presentes y pasados del departamento y él contaba cómo él vino a la Lunar School of Economics en el 1925 con para hacer economía con fue para el seminario de Malinowski conoció a Malinowski y empezó la antropología y el momento era interesante porque creaba una especie de fusión temporal entre el pasado y el presente y él por su presencia en estos dos momentos creaba justamente una especie de ligación entre ese pasado nos hacía ese pasado presente para nosotros y manifestaba aquí justamente la continuidad de la institución la continuidad del departamento de la antropología en este puesto y eso quedaba un sentido de orgullo para los auditores y de satisfacción en estar parte de esa historia y de este lugar lo que quiero muestra con estos ejemplos es que esas narrativas esos trabajos de historia de la antropología narrativas tienen sobre el pasado tienen una dimensión política y cosmológica en el sentido que dicen dónde es el lugar donde nos encontramos y de dónde venimos como diría Edmund Leach la historia es un mito no en el sentido que es una cosa falsa más que tiene ese valor de nos colocar en una posición que nos proporciona una generología del presente y en la mayoría de los casos los los trabajos históricos para la disciplina fueron producidos en ocasiones conmemorativas por ejemplo hay varios textos que son producidos como para homenajear a un colega que está se jubilando o un colega muerto por ejemplo las biografías de la British Academy que son escritas por antiguos colegas la historia de un departamento de un instituto de investigación de un museo todos esos que son trabajos que movilizan un saber histórico pero que contribuyen a la construcción de un mundo de la historia oficial y en estos casos son las instituciones del presente que definen retrospectivamente el cuadro de la investigación se busca por antepasados por prioneros por consolidadores por los que hicieron lo que hoy encontramos y somos todos familiares de este tipo de narrativa que encontramos en los cursos también de la disciplina que sirven para nos decir nos dar un cuadro de para podermos nos situar en este proceso el proceso de aprendizaje es en buena parte de nuestras disciplinas construido en términos históricos y remite a ese tipo que define una genealogía es posible resgatar genealogías alternativas por ejemplo de mirar a personas olvidadas o heroínas olvidadas se puede hacer una historia de las mujeres de la disciplina por ejemplo que a partir de un nuevo punto de vista procura reescrever la disciplina y eso también es el caso de historias de narrativas críticas o contestatorias que también pueden usar la historia para contestar el orden presente esto fue el caso en particular en los 70 en el debate sobre antropología y colonialismo que por ejemplo un libro famoso en el Reino Unido dirigido por Talal Azad Antropología de Colonial Encounter que reunía una serie de antropólogos más jóvenes que se voltaban sobre la historia de los antropólogos de los años 30 que en este momento estaban los que dominaban la disciplina en términos institucionales y para criticarlos usaban la historia para desestabilizar esas posiciones de poder a partir de una denuncia de sus lazos con los poderes coloniales no me voy aquí a jolgar la dimensión histórica de este trabajo pero apenas el momento y creo que aquí se podría hacer comparaciones con lo que Bonfield decía sobre el indigenismo y esas cosas que también vuelven a la historia en un modo crítico entonces un texto y voy a hablar un poquito de un texto de una contribución mi contribución a un ensayo de generología alternativa que apunto porque es un texto que fue traducido para el español y que va a ser publicado en una en una antología organizada por Antonio Saborit el director del museo de antropología sobre varios textos sobre los museos y el texto se llama de la exposición colonial al museo del hombre una genealogía alternativa de la antropología francesa es un texto no 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 está en lo sup 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 ahora que se ha publicado y me le dieron y por eso que como está en español voy a leer un poquito es un texto que fue inicialmente publicado en el 2003 en la revista Social Anthropology y que a punto tentaba hacer una especie de otro otro discurso otro otra narrativa sobre la antropología francesa y me voy a hablar un poquito de eso la formulación ya es un poco un poco vieja pero creo que puede ser interesante voy a leerse una parte del texto del inicio aquí los historiadores de la antropología han buscado la autonomía de su materia en otras palabras tratan de abstraer los productos del conocimiento de las prácticas sociales a través de las cuales se constituyen dichos productos o por lo menos tienden a centrarse en los aspectos más intelectuales de este campo del conocimiento en su análisis pionero de la pintura del 480 que contrastaba con los enfoques formalistas de la historia del arte Michael Baxendall recuperó las categorías a través de las cuales se persigían y apreciaban las imágenes en la Italia del siglo XV reconstruyendo el mundo de usos y prácticas religiosas comerciales matemáticas etc. en el que tales imágenes adquirían sentido de manera similar observar los usos coloniales de la antropología nos permite reconstruir el universo en el que los discursos científicos cobraban significado en Francia en particular la tradición disciplinaria tiende a minimizar el significado del contexto colonial en la producción del conocimiento antropológico el nuevo campo de la etnología que surgió alrededor del museo de etnografía del trocadero en la década de 1930 culminando con la gran apertura del nuevo museo en 1938 está más relacionado con la vanguardia intelectual y política la figura del escritor y etnógrafo Michel Léris constituye un atractivo ícono tanto de la proximidad de los etnólogos a la vanguardia artística y literaria como de la actitud crítica hacia el colonialismo pero en este ensayo afirmó que la exposición colonial internacional llevada a cabo en los alrededores de París en 1931 fue un momento clave en la historia de la disciplina primero porque favoreció el vínculo entre el desarrollo de la disciplina y sus usos coloniales y segundo porque constituyó un paso crítico en el proceso de formación disciplinar de la antropología sin embargo es necesario comenzar por clarificar qué se quiere decir con usos hay dos formas opuestas de abordar el asunto de los usos de la ciencia la primera por lo general favorecida por los propios científicos se basa en la dicotomía puro versus aplicado el problema aquí es entender de qué manera una ciencia teórica una vez elaborada por los científicos se divulga y posiblemente se modifica o se contamina al mismo tiempo que genera una serie de aplicaciones prácticas esta visión de una ciencia objetiva que se ubica por encima de las conversas políticas y de las vicisitudes históricas plantea una distinción entre el desarrollo y validación del conocimiento que de suyo constituye una ciencia y sus usos muy soslayados por los científicos quienes por definición no se responsabilizan de ninguna utilización extracientífica o indebida de su trabajo este modelo se fundamenta en una clara diferenciación entre un núcleo científico de ciencia pura que es primordial tanto desde el punto de vista cronológico como desde el lógico y un conjunto de aplicaciones derivadas impuras la elaboración y los usos aparecen entonces completamente separados por lo menos al principio y en consecuencia deben analizarse de manera independiente justamente estoy argumentando que un enfoque alternativo que puede ser pragmático que se inspira en la obra de Bronislav Malinowski que argumenta que es imposible captar el significado de una expresión verbal de una práctica de un artefacto sin entender el contexto pragmático de sus usos y entonces eso nos lleva a negar el carácter absoluto de la oposición entre puro y aplicado los usos de una palabra de un mito pero también de un discurso científico no deben verse como externos pero constituen su verdadero significado así analizar el conocimiento antropológico en términos de sus usos coloniales no es mirar los usos extracientíficos del discurso científico más bien es reconstruir el contexto que condicionó un discurso científico específico y le dio su sentido la cuestión de los usos de las ciencias sociales se ha plantado muchas veces en términos moralizantes especialmente cuando se trata de analizar la relación entre discursos científicos y colonialismo y se puede identificar dos categorías en el cuerpo de la literatura a partir de las cuales se han examinado los discursos científicos sociales la instrumentalización y la ideología la instrumentalización es la idea que la ciencia social a partir del momento que se propone actuar sobre el mundo social es más una técnica o tecnología política puesta al servicio de objetivos políticos que propiamente una ciencia por la otra parte si se ve el uso como reduciéndose a la ideología estos discursos sobre la sociedad que pretenden justificar o ocultar la persistencia de la explotación y la dominación les pueden verse como pertenecientes no al reino de la ciencia sino al de la ideología planteada como ciencia o falsa ciencia y en verdad esas dos categorías son más complementares que contradictorias y han tenido una cierta prominencia en los recuentos históricos de la antropología colonial implicando una actitud moralizante hacia el conocimiento colonial que se expone como un tipo de perversión intelectual relacionada con la ilusión el disímulo y la mentira y como una distracción de lo que se supone es el verdadero objetivo de la ciencia es decir una búsqueda desinteresada del conocimiento entonces con frecuencia esos discursos académicos de corte colonial son calificados como ejemplos de pseudociencia o ciencia tortuosa los que quieren mantener la calidad científica del cuerpo de conocimiento como la antropología al contrario hacen lo posible por disipar cualquier sospecha de involucramiento con el colonialismo ellos alegan la inutilidad de la disciplina la falta total de interés por parte del proceso colonial o bien afirman que el contexto colonial no tiene efecto algún en los contenidos del conocimiento o sea podía ser un discurso externo pero no afectaba a los en los contenidos en los términos de este debate en que colonial se ha convertido en vocabulario de abuso cuanto más colonial es el conocimiento menos científico es y por el contrario cuanto más científico es menos colonial resulta creo que sin embargo lo que se debe abordar es precisamente lo que se quiere decir con que el conocimiento antropológico es una ciencia colonial para eso es necesario entender el marco histórico específico en que algunos discursos y prácticas podrían ser consideradas científicos y al mismo tiempo pertenecer sin ambigüedades al mundo colonial y en este texto intento hacer eso a partir del ejemplo de la exposición colonial de 1961 que muchas veces era vista hasta este momento como un por los historiadores como un momento de ilusión de falsidad una exposición que era dominada por motivos ideológicos para mostrar la grandeza del imperio francés pero yo procuro mostrar como fue visto por los propios antropólogos como un evento científico y como apunto ellos tentaban que para los antropólogos de la época la exposición tornóse una especie de campo con la presencia de nativos de las colonias y la posibilidad de hacer investigaciones en el propio recinto de la exposición colonial bien entonces es un poquito ese modo de transformar el sentido de la historia de la disciplina pero creo que se puede la propia categoría de usos que estaba aquí en ese texto ya supone que existe algo como la antropología como la antropología el saber antropológico que es definible y se puede ver y se puede en otro libro que un libro que dirigí junto con colegas brasileños Ligia Sigo y Federico Neiburg que fue publicado en francés portugués e inglés pero lamentablemente no en español que se le tituló en inglés es Empires Nations and Natives Anthropology and State Building imperios nativos y naciones y nativos la construcción de la antropología y del Estado que justamente estaba tentando de reformular una serie de superar una serie de divisiones establecidas en la historia de la disciplina una que la oposición entre pasado y presente o sea juntamos textos históricos y textos que hablaban de la posición de antropólogos con el Estado en varios contextos actuales en Brasil en Francia en otros intentamos superar la posición entre la antropología de las antropologías nacionales y las antropologías imperiales lo que George Stokin justamente define como Nation Building Anthropologies versus Empire Building Anthropologies que es una posición que se presente como objetiva pero que se superpone con la posición entre las centrales y las periféricas y las antropologías nacionales como Brasil México India y las imperiales y globales como Francia Inglaterra Estados Unidos y tentamos mostrar que la historia era un poco más compleja y al final la separación entre ciencia y Estado antropología y Estado antropología y colonialismo tomada como dada y como lo que se debe explicar es por qué hay relaciones entre la antropología y el Estado por qué hay relaciones entre antropología y el colonialismo que es un abordaje que hace sentido para nosotros a partir de nuestro presente aparece esa división aparece como como dada y como siendo de orden antológica pero en realidad es el resultado de una serie de procesos históricos que que le llevaron a dar esa esa forma procesos históricos que tomaron formas y ritmos distintos en varios contextos nacionales y era justamente este tipo de procesos históricos que intentamos iluminar en este libro con una introducción comparativa que intenta pensar justamente muestra cómo no se debe pensar a partir de cosas separadas pero sí a partir del momento que el saber se desarrolla dentro del Estado y como los antropólogos son especialistas pero que no era fuera del Estado en sí dentro del Estado y que en ciertas circunstancias pueden desarrollar más o menos autonomía y hasta que también el Estado debe ser pensado como un campo conflictivo y que los conflictos no son entre los de fuera y los de dentro pero entre varios grupos que hacen parte en varios modos del Estado yo creo que no no hay tiempo aquí de hablar más de un artículo que va a ser publicado en pocas semanas en la calle de Tudia africana que es un artículo sobre la investigación en las colonias francesas en la África ecuatoria francesa las colonias de África del Este de la Francia y en parte toca a un personaje que no sé si para vosotros es conocido que es Georges Ballandier que fue el idealizador de la sociología dinámica o sea en el lado opuesto de Lévi-Strauss y intentando desarrollar la idea de la sociología dinámica voltada para el estudio del cambio de las transformaciones de la África y no de las permanencias para decir las cosas de modo sencillo entonces lo que procuró mostrar que Georges Ballandier en su propia historia se apresenta como idealizador de eso le llega para África y le ve que hay cambios y él empieza a refletir sobre cuáles son los modelos a partir de los cuales se puede pensar el cambio pero lo que procuró mostrar que a partir de estudios de los archivos de la administración colonial que lo que fue buscar no era a partir de Ballandier era a partir de como en los archivos como las administraciones coloniales como el gobierno general francés de la África del Este estaba interesada en producir tipos de saber sobre los pueblos africanos y aparte de los años 30 hay una serie de esfuerzos de iniciativas que están tomadas para crear para estabilizar un centro de investigaciones etnográficas en la África del Este varias tentativas varios fracasos y que en verdad que en el primer momento esos trabajos son hechos por los administradores administradores coloniales que fueron estudiantes en el Instituto de Etnología en París que siguieron las clases de Marcel Moss y demás etnólogos y que después tentaron desarrollar ese tipo de saber de conocimiento que ellos veían como científicos en relación con las instituciones científicas metropolitanas en un momento que lo que está en implementado es la división del trabajo entre los centros de conocimiento en Francia y los que mandan conocimientos en las periferias administradores coloniales misionarios viajeros y otros entonces en este modelo era la producción de saber sobre los pueblos africanos se hacía desde la propia administración y lo que muestro que después de los 45 empieza a ser creado un cuerpo de investigadores por una institución que se llama oficio de investigaciones científicas coloniales que ha una parte que es antropológica sociológica y en verdad la denominación es que antropología es visto como una cosa más del pasado más alto para el pasado de los pueblos en cuanto a sociología es lo que interesa a los cambios a la transformación y el tipo de balandier trabaja hace informes a pedidos de la administración colonial sobre grupos indígenas sobre los bakungos sobre el mesianismo que colocan problemas para la administración colonial y a partir de esos trabajos sobre las crisis sobre los problemas políticos sobre los problemas urbanos sobre los problemas psicológicos como él lo coloca es que él empieza a desarrollar ese nuevo paradigma de una sociología dinámica presento aquí una versión muy resumida pero es un poco esa idea que no no pensando a partir de la historia de la disciplina más bien a partir de un cambio en las formas de gobernabilidad de gubernamentalité y como la idea que se desarrolla en los años 30 que el poder y la administración colonial en particular tiene que hacerse científica o sea que no se puede más agir sin un conocimiento científico de la realidad entonces es importante apoyarse en los trabajos de investigación científica armados por la teoría antropológica para justamente tener un poder una acción eficiente una administración eficiente entonces aquí que justamente no se trata apenas de historia de la antropología toca a la historia de la disciplina pero hace sentido como una antropología política de la producción de conocimiento dentro de una antropología política del estado y de la producción de saberes de estado bueno para no alargar mi práctica quería regresar a la pregunta inicial de mi título de la historia de la antropología o antropología política del conocimiento lo que quería señalar acá era justamente el peligro de aceptar como evidente y neutra la propia categoría de historia de la antropología que hace con que trabajamos un cuadro disciplinar que es proyectado retrospectivamente y ese recorte orienta las investigaciones iluminando ciertas dimensiones de los procesos ciertos actores históricos que son los que julgamos hoy importantes en términos intelectuales o institucionales mientras dejamos otros en el oscuro el recorte tradicional disciplinar focaliza justamente sobre ciertos actores ciertos momentos reconocidos como centrales y no sobre otros y esos trabajos pueden ser históricamente válidos no es una cosa que son construcciones ideológicas en el trabajo tienen validez son interesantes son informados el trabajo de arquivos está hecho pero esto no se no se pregunta por qué se decide investigar a ese antropólogo y no a ese otro que por ejemplo uno que me interesa mucho que se llama Labouret que era un antihéroe él fue un colonial fue después él fue problemas con la ocupación de la alemán de la Francia él fue juzgado por traición y todo y ninguén hizo la historia de él en cuento es uno de los más fantásticos y fascinantes casos para hacer la topología pero no porque él no hay generos es un linaje es el tío que nadie gosta de reconocer entonces creo que por eso la historia de la antropología debe ser reformulada como perteneciendo como siendo encuadrada en otro proyecto intelectual es de una antropología política del conocimiento que tiene otro recorte y que nos permite pensar sobre las transformaciones en las formas de pensar la alteridad por ejemplo o los casos complexos entre la idealización y la implantación de políticas públicas y la producción de saberes sobre poblaciones definidas como marginales como otras como pobres o como distintas entonces creo que es muy importante que nuestros trabajos sean reconocidos como válidos por los historiadores o sea que no es porque es otro proyecto que podemos tener el lujo de ser menos historiadores que los historiadores de no hacer el trabajo de arquivos de recontextualización de evitar los anacronismos pero hacer eso es para qué hacemos eso lo hacemos dentro de un otro proyecto que es a punto el de entender las transformaciones de los modos de entender por ejemplo la alteridad o de esas políticas entonces es lo que quiero es plantear este tipo de investigación en un otro proyecto intelectual muchas gracias muchas gracias a Benoit creo que nos ofreció un panorama bien vasto historiográficamente de cómo ha sido aprendida y entendida la historia de la antropología y qué posibilidades se hablan se abren me parece también que muchas digamos muchísimos de los comentarios y señalamientos que tú haces para la la reflexión sobre el pasado de la disciplina para no decir la historia de la antropología interpelan directamente al contexto mexicano y bueno espero que digamos por ahí venga un poco la discusión y también fue pensando justamente en este en esta pues provocación discusión que tú quieres plantear con los historiadores de la ciencia que pensé en invitar a Miruna justamente que no es filósofa y que va se va a poner su bandera de historiadora de la ciencia y un poco pues reaccionar a eso te agradezco te agradezco te agradezco Miruna y te doy la palabra gracias Paula por invitarme gracias Benua por tu por tu plática estuve al mismo tiempo que nos daba esta magnífica plática tratando de de no perderme de lo que decía y de pensar en lo que diría yo porque no es una plática en la cual tuve acceso antes entonces pero de todas formas creo que son lo que sí es muy oportuno como dice Paula que venga yo de la historia de la ciencia entonces puedo acercarme a tu tipo de preguntas desde la historia de la ciencia donde están pasando muchas de las mismas se están haciendo muchas de las mismas preguntas mismos tipos de cuestionamientos a algo que podría ser visto como algo tan edificado como la ciencia entonces pues uno de los puntos que tenemos en común bueno tú también te estás preguntando mucho por las condiciones de la producción de conocimiento de hecho es uno de los hilos conductores de esta ponencia tuya de esta conferencia tuya entonces uno de los puntos que tenemos en común es partir no desde una ontología una metafísica del conocimiento de las categorías sino más bien de un compromiso con historizar tanto la producción del conocimiento como la posición desde donde se hace esa historia entonces como nos estás diciendo al final te interesa historizar no solamente la antropología sino la idea la práctica de la historia de la antropología o sea qué implica hacer historia de la antropología en un momento o en otro qué asumimos en cada momento cuando estamos produciendo conocimientos sobre esta disciplina bueno y todo esto para decir que en donde llegamos hoy en la disposición la distribución del conocimiento en museos que es algo que tú has trabajado mucho en disciplinas en instituciones todo eso no es algo que sea ni natural ni obvio ni arbitrario sino que más bien lo que hay detrás de eso son condiciones sociales políticas estructurales que han hecho posible legitimar han hecho posible la práctica científica pero también legitimar esa práctica científica han hecho posible la racionalización en el caso de lo que tú estás hablando de la dominación de las interacciones estas entre mundos heterogéneos en contextos coloniales y postcoloniales y al mismo tiempo han hecho posible la construcción de categorías de categorías para pensar al otro que es diferente pero también de categorías disciplinarias o sea al mismo tiempo que se construye un otro al servicio del estado o de los administradores o al mismo tiempo se están construyendo métodos están construyendo prácticas o sea lo que estás diciendo es que el objeto no viene el objeto de estudio no viene antes de la construcción de esas prácticas y de esos los mismos personajes la misma disciplina los métodos se construyen en la práctica de describir de hacer conocible o reconocible al otro en un contexto colonial o postcolonial entonces tú nos estás invitando según entiendo en esta en esta plática en esta conferencia tuya que retoma de muchos de tus trabajos los invito a todos a visitar su página de Academia de U hacer su propaganda acá porque tiene trabajos realmente muy eclécticos que se han preocupado tanto por una historia más pues no me gusta la idea de historia de las ideas pero de una historia más del conocimiento como una historia de las prácticas una historia de las instituciones una historia de los objetos entonces en esta invitación que nos estás haciendo de cómo historizar nos estás realmente trayendo aquí a la mesa una serie de posibilidades de entender por un lado bueno de regresar a las prácticas de entender las prácticas ese es uno de ellos de entender cuáles son los puntos ciegos eso es algo que a mí me interesa muchísimo cuando nos estás hablando de este antihéroe que no me acuerdo cómo se llama la bourrée a mí también me atrae esa historia de antihéroes o historias de fracasos porque nos estás diciendo muchas veces que se estudian las cosas en momentos conmemorativos justo para trazar genealogías de disciplinas muchas veces para racionalizar esas genealogías para hacer apologías o legitimizaciones de un gusto como pasa en que bronlí o este es el gusto de los coleccionistas de principios del siglo 20 y cómo hacemos una legitimación de ese gusto de por qué coleccionamos ciertos objetos y otros no entonces hacen este tipo de conmemoraciones que refuerzan que legitiman que arman un edificio genealógico para una disciplina o para un gusto pero no se hacen o se hacen mucho menos historias de los antihéroes estos personajes que pueden haber colaborado con los nazis en un momento cuando la antropología la antropología en Francia la estaba apostando más bien a una especie de universalismo humanista cuando se construye el musée de l'homme o en mi caso yo he trabajado mucho en la historia de un fracaso que es el fracaso del Museo Nacional de México entre 1825 a 1867 que es un museo que realmente la mayoría de los historiadores lo despachan en dos páginas diciendo que no hay mucho que decir y bueno empezando a trabajarlo me dio para 300 páginas no me estoy haciendo propaganda a mí en este momento pero estoy tratando solamente de usar una historia de caso para hablar de por qué las cosas fracasan o qué quiere decir fracaso por qué no tienen éxito por qué no se ven qué quiere decir o sea que las cosas no se dan de alguna forma por default o sea realmente tiene que haber mucho esfuerzo esfuerzo material esfuerzo político hay toda una una serie de supuestos culturales que hacen que una institución tenga éxito cuando no tienen por qué no lo tienen yo creo que son historias igualmente interesantes de tratar de empezar a ver o en qué momento pues estos son algunos de los grandes preguntas en la historia de la ciencia en qué momento cierra un experimento cómo 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 acaban los experimentos por qué pensamos que un experimento ha acabado o sea desde dónde leemos ese final entonces bueno nos estás invitando según yo entiendo a a ver todos estos espacios muchos de ellos olvidados o santier o es las estabas hablando de es posible rescatar algunos olvidos o sea la participación de mujeres muchas veces en estas en estas disciplinas las prácticas los fracasos pondría yo las burocracias eso me parece algo muy interesante tratar de entender el papel de la burocracia la forma de note taking la forma de armar el archivo los modelos incluso los modelos qué sé yo sobre papel estas ciencias que se hacen sobre papel inventarios series formularios qué lugar juegan en la construcción de una disciplina porque estamos como nos dijiste al principio de esta plática estamos cada vez menos pero se sigue haciendo acostumbrados a dividir la ciencia entre aplicada y pura y bueno entonces todas estas tecnologías de papel qué lugar juegan otra cosa que me parece muy interesante sobre la cual no nos das aquí una especie de entrada pero no nos platicas más me gustaría en realidad estas son algunas de las preguntas que tendría las materialidades la disposición y distribución has trabajado mucho sobre museos de los objetos a mí me parece fascinante un artículo tuyo que leí esta mañana sobre la apertura del Museo de L'Homme en 2015 de nuevo como resultado de una configuración o reconfiguración de disciplinas y de decisiones materiales políticas de qué entra en cada uno de esos museos desde Quebranly hasta el de Museo de Art Popular hasta o de Art Primero si quieren y los y el Museo de L'Homme mismo como algunos se declaran ciertas rupturas con el pasado como sería Quebranly como otros más bien se ven como continuos un proceso de continuidad con un Museo de L'Homme anterior sin embargo sin traer todos los objetos porque pierde muchos de los objetos queda desnudo hay una foto muy interesante no me acuerdo de quién pero que está desnudo que se había quedado nada más con un cráneo la fotografía desnuda del antropólogo del museo entonces qué implica estas transferencias de un lado al otro o sea lo que nos están hablando son de condiciones estructurales sociales políticas diferentes que hacen posible la apertura de nuevas disciplinas nuevas formas de distribuir de exhibir objetos qué objetos se exhiben y no se exhiben en cada caso y aquí me gustaría más que nos hablaras un poco aquí para también este público sobre la materialidad Chris Gosden en un libro sobre el Pitt River Museum habla de cómo las personas coleccionan objetos pero le da la vuelta diciendo que los objetos también coleccionan personas cómo a través del estudio de los objetos de la materialidad podemos empezar a entender jerarquías posicionamientos políticos posicionamientos culturales disciplinarios esa es una de las preguntas que te haría a ti como gran especialista en la historia de los museos en Francia y otra pregunta que tendría acá es sobre nos has hablado mucho del proceso francés y estoy de acuerdo contigo que estas cosas solamente se pueden estudiar como historias de casa porque una vez que empezamos a hablar en general es muy difícil sin embargo te preguntaría justo porque has editado muchas monografías bueno si has editado no son monografías no es uno solo bueno muchas antologías libros compilados de otros colegas también cómo compara la experiencia francesa una experiencia donde muchas veces no se reconoce justo el legado colonial o poscolonial y por eso te invito a invitarlo a entenderlo a ustedes de muchas formas no estoy diciendo que hay tal cosa o si la hay es una cosa muy matizada del legado para quien pero cómo comparan este proceso de creación de conocimiento en la antropología o en la etnología francesa con Brasil que es un caso que has estudiado y lo estoy diciendo también para empezar a abrir como nos invita Paula la pregunta para México cómo compara este proceso de coleccionar cráneos coleccionar huesos por un lado separarlos de los objetos mismos es algo que ha pasado también de los objetos de esas culturas digamos es algo que ha pasado en México en México donde el museo de antropología no muestra huesos a pesar de tener una gran colección de la llamada calzada de los muertos una vez me invitaron a pasar por allá es un pasillo largo que tiene cajas y cajas y cajas de huesos de un lado y del otro ¿cómo compara igual con una historia de museos de construcción de disciplinas en México donde el indio ha sido el objeto de estudio de la antropología pero no de la historia o mucho menos de la historia ¿cómo podemos empezar a comparar eso con la subdivisión fragmentación de los saberes en el Museo Nacional de México que antes conjugaba todos estos conocimientos ¿por qué exiliar la historia natural del Museo Nacional de México? tú estás hablando de cómo el Museo Mise de Lom quiere hacer una historia cultural del hombre y una historia natural no perdón una historia natural del hombre y una historia cultural de la naturaleza aquí eso definitivamente lo hemos separado cada vez más ¿no? bueno son algunas de las preguntas que me surgen a escucharlos nos invito a ustedes a tener muchas más estoy segura que tienen dependiendo de dónde vienen o de qué disciplinas habrán escuchado esta plática de una forma muy distinta que la mía pues muchísimas gracias a los dos no sé si quieres reaccionar un poco a lo que dice Miruna o prefieres escuchar otras intervenciones dos cosas que adiós a lo que ya dice sobre la cuestión de los fracasos que hay y no son apenas las personas los proyectos pero también las disciplinas que no lograron o los saberes que no se constituyeron en disciplina uno de mis favoritos en Francia es la psicología de pueblo la psicología de los pueblos que fue justamente una tentativa a partir del entonces director de la escuela colonial francesa Georges Hardy que era y que creía que justamente los pueblos tenían una psicología distinta que parece una cosa un poco absurda pero si piensas no es tan diferente la cultural personality school en el Estudio de Nuevos que también estaba una especie de psicologización de las diferencias étnicas entonces esa es una cosa que está totalmente desaparecida porque justamente no hay nadie que hoy se reivindica como descendiente de este saber entonces no hay historiadores porque no hay nadie entonces justamente son estas cosas que son interesantes porque no no tuvieron posteridad y otra cosa sobre la cuestión de la historia es el modo como se puede hacer una historia muy bien hecha muy sólida muy seria a partir de un arquivio pero justamente si se toma el propio el mismo Raymond First fue el que idealizó la constitución de archivios de la antropología y que hizo con que los antropólogos de que fueron miembros de la 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 personales para la biblioteca o sea que él planteaba que ya se hacer una historia a partir de los de los papers y entonces y tú puedes hacer una una biografía de Malinowski aparte de eso porque es muy rica los papers de Malinowski son fantásticos pero ya te ya te te da el el recorte de lo que vas a hacer o sea otra vez se debe pensar por qué que ellos pensaron que estaba importante la la perspectiva de hacer su propia historia y ya planteando para los legisladores lo que ellos debían hacer y si tú vas en este archivo no te vas a ir para otro archivio que sería el del colonial office o del dominion's office donde va a tener otros tipos de 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 sobre la 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 comparación con 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 otros casos de 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 es lo que tentamos plantear en la introducción de este libro colectivo tentando pensar en términos de configuraciones distintas y justamente de casos que donde de los que de configuraciones donde donde la producción de saber se hace por personas que son muy ligadas al estado a la administración por ejemplo es el caso en Brasil donde tuve personajes que estaban ministros de la educación que tuvieron un papel y que que eran médicos que en la época eran antropólogos y que en particular desarrollaron un un fueron importantes en el desarrollo de estudios sobre los negros brasileños sobre los afrodescendientes pero que en la época el problema del negro en el Brasil que justamente era un proyecto político y cognitivo a lo mismo tiempo con personas que estaban a lo mismo tiempo en la parte de estado y en la producción de saber científico la cuestión que tú planteas sobre las diferencias de relaciones con la natural es muy interesante gracias